Un bailarín del Bolshoi ordenó el ataque con ácido a su director. Las autoridades han informado de la detención de este hombre de alrededor de 40 años, que podría ser sospechoso de la agresión. El 17 de diciembre, un hombre enmascarado lanzó ácido al rostro de Sergei Filin, de 42 años, cuando recogía su automóvil en un aparcamiento de la capital rusa. Quedó gravemente herido y tras un largo tratamiento salió del hospital el 4 de febrero. Paralelamente, la policía ha informado de que está registrando la casa de Pavel Dmitrichenko, uno de los principales bailarines de la compañía del teatro. Dmitrichenko ha confesado el delito, mientras que otros dos hombres habían admitido su participación. Uno arrojó el bote con ácido en la cara de Filin y otro condujo el coche de huida. Estas últimas novedades han sentado bien en el propio Bolshoi, que asegura que cualquier paso adelante es una buena noticia. Filin continuará su curación en Alemania para intentar recuperar la delicada parte del ojo que se vio afectada por el ácido.